Hola chicos, bienvenidos a mi canal, aquí Aboinformándoles y bueno, vamos a probar lo que es el mapa lunar, a ver si nos sale aquí, como podéis ver, ahí tengo equipado a mis bots de esa manera, a ver si nos sale, si tenemos suerte, nos sale el mapa lunar, chicos, sí, bueno ya lo he jugado y sí, sí, os puedo asegurar que es el mapa lunar, pero vais a ver que hay algunas cositas, pues que no, no sé, vais a poder pensar otra cosa, ahora lo veréis, ahora lo veréis, veis, aquí está el mapa lunar, que alegría, que alegría, ya he jugado en este mapa, me ha tocado una vez, solamente una vez, esta es la segunda vez, como podéis ver, el terreno como que parece nieve, pero chicos, no, 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 no es nieve, ahí podemos ver pues una cápsula espacial de esas, y el Apolo, a ver, pues eso chicos, falta pulir algunos aspectos, ¿no?, del mapa, como se puede ver claramente, pues el terreno, ahí, me parece nieve, ¿no?, no sé si, pues, lo que es lo de la gravedad, ¿no?, de que no hay mucha gravedad en la luna, probablemente implementen eso, pues cuando esté terminado, de momento, pues no lo han implementado, pues la gravedad es la misma, todo es igual que nosotros, mapas, la dinámica y todo eso, ¿vale?, tampoco se dura tanto saltando, o sea, es que no se dura, se dura lo mismo que en otros mapas saltando, ¿vale?, con los bots que tienen la habilidad de saltar, uy, uy, la que me va, uy, me ha dado mal, uy, me he salvado, ¿eh?, me ha dado mal que han bajado lo que es la, pues, la precisión, ¿no?, de los alfis, bueno, a mí también me afectó eso, bueno, ¿qué se va a hacer?, ¿veis?, como podéis observar, me he subido aquí arriba y la verdad que me ha gustado este mapa, a mí me ha gustado este mapa porque que aquellos, pues, que usáis demasiado lo que son, pues, los trebuches, pues aquí no os va a servir de mucho, porque ya veis que hay muchos obstáculos y no es un campo abierto, pues para usarlo, ¿no?, uy, aquí me viene un Jesse, uy, vale, hemos muerto los dos, a ver, vamos a ver un poquito, pero también quiero jugar, a ver, vamos a ver un poquito, a ver, por aquí había un cráter, ¿dónde está el cráter?, ahí está el cráter, ¿lo habéis visto?, ahí está el cráter, esto ya cuando le, pues, pongan la textura, ¿no?, del terreno, pues, va a quedar súper bien y como podéis observar la gran mayoría de los, pues, detalles y todo eso, pues, están ya incluidos en este mapa, algo bastante bueno y muy, 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 muy lejos de lo que nos enseñaron en su día, ¿no?, de ese supuesto mapa, como podéis ver ahora mismo en pantalla y trocito os voy a poner ahí para que se vea también lo que es la partida, y veis que, pues, se ve así como, no sé, se ve, no sé, se ve menos currado, así como de plástico, no sé, el terreno, pues, no, no me convence tampoco, ¿no?, comparación con esto, que esta vez sí que se lo han currado, ¿eh?, pues, sí, 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 pues, ya decía yo por qué tardaban tanto y mira, 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 eh, pues, aquí tenemos lo que es, pues, un puente, antes no me metí por aquí con el Stiker, porque me iban a dar, me iban a dar, pero qué bien, ¿eh?, uy, 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 a ver, vamos, vamos, intentamos acercarnos, vamos a cargarnos a Raiji, vamos, vamos, y ya está, bueno, también, pues, son las bases las mismas, ¿no?, las mismas cantidades, me refiero, ¿no?, las mismas son seis, bueno, cinco, cinco, ¿vale?, cinco, cinco, uy, uy, es que estoy aquí un poquito así, pues, nervioso, ¿eh?, nerviosete, uy, uy, que ha sido eso, un lag ahí, pero vaya del buen, uy, que me vienen aquí con, con las pulsers y encima, eh, que, sí, este bot, el del escudo, que es que ni me acuerdo ya, no, no me acuerdo muy bien de estos nuevos, eh, los nombres, láncelo y, bueno, Galaha creo que será, ¿no?, eh, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, que me dure el escudo, que me dure, no, no, no me sirven de nada el escudo, chicos, como podéis observar, eh, el pulser atravesa, básicamente, lo que es el escudo físico y el escudo, pues, energético, ¿no?, de Fungin o Carnage, jeje, 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 ay, que locura de mapa, me ha encantado este mapa, me ha encantado, me ha encantado, eh, me ha encantado, vamos, 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 vamos a intentar subir ahí arriba, esa cúpula que veis, que habéis visto ahí, ahí, a esa cúpula vamos a intentar subir, ahí, vamos a ver si se puede ver todo el mapa, ¿no?, tampoco es muy grande, es un mapa así, medianito, un poquito grandecillo también, vamos, vamos, no, 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 me he dado con toda la pared, con toda la estructura, mejor dicho, a ver, vamos a subir por esta rampa, ay, 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 felicidad. A ver, bueno, voy a intentar, bueno, están abajo, ¿no? Están abajo. Y como habéis visto, eh, estas armas, el Pulser, atraviesan, eh, atraviesan las estructuras y también te pueden hacer daño atravesándolo. Uy, ¿por qué el de, eh, ese está ahí abajo y ha atravesado todo eso? Y no vean, ¿eh? No vean. ¿Veis? Aquí podemos ver el mapa y el punto, pues, eh, de origen, ¿no? Del equipo contrario que está ahí. Está muy lejos. Y me van a dar una buena porque soy blanco aquí fácil. Y no ve, no ve. Voy a intentar escapar. Vamos, vamos, dejadme, dejadme en paz. Ay, que solo quería ver el mapa, chicos. Me voy a coger a este. Bueno, yo lo equipaba así, pues, porque quería ver, pues, el daño, ¿no? Quería sentir el daño que hacía, pues, el Gecko, ¿no? Este láser que la subió un 15%. A ver, vamos, vamos a ver quién va a ser la primera víctima. Como podéis ver, ahí hay una cápsula, esa cápsula, el Apolo, el Apolo 11, ¿sí? El Apolo 11. A ver, a ver, vamos. Este es nuestro primer sujeto de prueba y ya se ha ido. A ver. Aquí, aquí. ¿Es un carnaz? Un carnaz, ¿no? Creo que es un carnaz. Sí, es un carnaz. Y el escudo la ha delatado. Vamos, vamos. A ver, a ver. Bueno, hemos perdido, chicos, pero no pasa nada. Hasta aquí la primera... Bueno, primera... Segunda impresión. Para algunos, primera. Y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado este mapa. A mí me ha encantado. Suscribiros si no lo estáis, que es totalmente gratis. Si queréis estar enterados de las noticias y novedades de Warrobot y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!